¿Qué pasa con la cabeza? Pues iba ayudado por las dos muletas y por tanto a nivel físico sí que se le ve bastante deteriorado y espero que a partir de la operación de hoy, que espero que sea un éxito, pues vuelva a recuperar la agilidad que normalmente le caracteriza y por tanto continúe con la agilidad mental que tiene y la agilidad física de la que siempre ha hecho Gala. Fue un coloquio muy dinámico, estuvimos aproximadamente unos tres cuartos de hora con él y estuvo pues hablando prácticamente con todos porque además nos pidieron que todos habláramos en el sentido de que todos nos dirigiéramos a él y él pudiera contestar a todos y cada uno de nosotros. Y por tanto pues él escuchó a todos los alcaldes, él contestó a todos los alcaldes y tampoco puedo decir nada especial, sabe una anécdota que sí que me hizo mucha gracia. Y además esa anécdota solo la oí yo porque yo iba en el saludo, íbamos todos en fila y la que iba delante de mí era la alcaldesa de Ibiza y yo iba detrás de la alcaldesa de Ibiza. Y por eso digo que solo la pude oír yo esa anécdota. Entonces cuando le saluda a la alcaldesa de Ibiza al rey, el rey la dice, hola, buenos días, ¿no ha podido venir tu alcalde? Entonces le dijo a la alcaldesa, no, es que yo soy la alcaldesa de Ibiza. Entonces fue simplemente una anécdota, ¿no? Pero ahí me hizo un poco de gracia pero fue una anécdota, no tiene mayor importancia. ¡Gracias!